Un pase con Ugas, vamos, vamos un momentico, un pase con Ugas, ya regresamos. El hombre está cargando aquí, López. Ahí vamos. Aprendí. Ahí vamos. Así es, Mario, nosotros continuamos aquí en el complejo habitacional de Limonera en el municipio de Baruta. Nosotros vamos a hablar con Candida Rojas, ella es tía de Isaac Lozano. Él fue herido de balas en el momento que estaban trasladando el féretro para acá. Eso fue aproximadamente hace dos horas y esta persona, Isaac Lozano, se encuentra en el sede. De hecho, aquí estamos con la tía Candida Rojas para que nos relate qué fue lo que pasó con esta persona que resultó herida por parte de las bandas armadas del excandidato presidencial, Enrique Capibes Radón. Sí, Mario. Mi sobrino bajaba de la terraza número 11 hacia la terraza 5, donde se encontraba el cuerpo del camarada José Luis Ponce. Y al pasar en los edificios que están en las residencias manzanares, fue herido por una bala de esas residencias. Esas residencias son de personas fascistas, son de gente de clase media, alta, que no reconoce, vive al margen de la ley. Y siempre nos han atribuido a nosotros alguna rabia o xenofobia por el hecho de ser pobres y por el hecho de vivir en la zona este de aquí, del municipio Baruta. Yo denuncio la impunidad que el alcalde Geraldo Blei está haciendo con esta situación y denuncio también a Capriles Radóje porque es el gobernador y no hace nada por eso y es un asesino, porque permite que estas bandas fascinerosas que desde estos edificios de la derecha se golpee y se maltrate al pueblo y se atente contra la vida de un revolucionario. Queremos la intervención de la policía de Baruta y de Miranda, ya que en el momento cuando fueron a atacar el CDI solamente ellos estaban protegiendo a las personas que estaban haciendo los cacerolazos, pero al pueblo y a los médicos cubanos jamás los protegieron, solo estaban del lado de la gente que estaba haciendo los cacerolazos. Por eso algunas personas como el camarada José Luis Ponce quiso ir allá y fue embestido por estas bandas fascinerosas, por estas bandas armadas, al margen de la ley que no respetan el derecho, no respetan la constitución y lo único que quieren es la violencia en este país. En este país nosotros estamos aquí, rodilla en tierra, no nos van a amedrentar, nosotros vamos a respetar el orden constitucional, pero pedimos a los organismos competentes, a la Guardia del Pueblo que nos dé la seguridad y al Ministerio Público que intervenga, la policía de Baruta que es una policía corrupta, que es una policía matraquera, y queremos que le intervenga y que intervenga también a la policía de Milana, que fuera, y que venga aquí la Guardia del Pueblo, camarada Mario. Bueno, escuchamos entonces la traducción de Alcaldía Rojas y el tía de Isaac Lozano, quien ya explicó el relato de cómo fue esta persona herida de bala por las bandas armadas del excandidato presidencial Enrique Capriles Radoz, que nosotros no queremos terminar este pase para mostrar una entrevista desde el CDI de Ochoa, donde el hermano de Isaac Lozano también, este hermano da el testimonio de qué fue lo que pasó. Adelante. Hoy estábamos nosotros en la patrulla motorizada, haciendo los honores a cuando llegó nuestro compañero Ponce, caído el día de ayer, cuando subía la limonera desde el CDI, y cuando veníamos bajando los motorizados todos desde los edificios de los 11, o de la terraza 11 hasta la terraza 5, hay unos edificios que son los edificios manzanares, que están al lado de la carretera para poder bajar, y lanzaron un disparo desde arriba y le pegaron a mi hermano en el hombro, que venían manejando las motos, y la bala todavía la tiene adentro. Estamos en el CDI de Ochoa, para ver que se les sea atendido, pero queremos hacer la denuncia formal. ¿Por qué? Porque queremos hacer la denuncia formal, porque en Baruta, nosotros ahí en la limonera, si esto sigue así, estamos nosotros muy vulnerables, estamos rodeados por los escuarios, por los opositores, que lo que quieren es generar este tipo de situaciones, y nosotros sin protección, sin armamento ni nadie, en cualquier momento nos pueden sesgar la vida de otros compañeros. Pues hacemos la denuncia formal, ni en Rolozano, y le pedimos a Nicolás Maduro que por favor tome la limonera para resguardarnos, y así todo lo que es Baruta, porque en Baruta en realidad, nosotros no confiamos en la policía de Baruta, la policía de Baruta en más de una ocasión ha estado resguardando a los escuarios opositores, y a nosotros nos dejan de lado, ¿no? Basta que sepan que nosotros somos los motorizados de la limonera, o que somos los chavistas motorizados, para que entonces nosotros tengamos represaria de la policía de Baruta. No contamos con la policía de Baruta, hay que tomar acciones porque entendemos el llamado a la paz, entendemos el llamado a la calma, pero si nos están echando tiros, es muy difícil mantener la paz y mantener el orden. Es lo que le pedimos al camarada Nicolás Maduro, que ponga mano dura, y que nos ayude, porque es muy difícil garantizar la paz cuando nos están cayendo tiros en la limonera. Bueno, escuchamos entonces las declaraciones en Rolozano, hermano de Isaac Lozano, desde el CEDE de Chau, quien estaba informando, pues, lo que sucedió en el día de hoy, cuando se estaba trasladando el freto de la víctima que cayó abatida ayer, por parte de las bandas armadas del candidato, ex candidato presidencial, Enrique Capriles Radozki. Este, los vecinos y los familiares que se encuentran acá en la limonera, me informan de que existe un video y prontamente se le hará llegar a Venezolana de Televisión y a las autoridades competentes sobre este intento de asesinato también a Isaac Lozano. Esta es la información que manejamos de la limonera y con esta retornamos a los estudios. Adelante.